Bueno, desde el inicio de esta edición estamos reportando la situación de emergencia en Santa Eulalia. Estamos en el contacto telefónico con nuestro compañero Dean Cárdenas. Está en el lugar y nos informa cómo está la situación a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Dean? Adelante. Sí, Patricia, verdadera preocupación. Hay zozobra y bastante miedo con respecto a cómo se está comportando la naturaleza en esta parte, sobre todo, en el distrito de Santa Eulalia, que va pasando en Chosica, es un desvío hacia la izquierda, es un distrito que ya forma parte de la provincia de Huaruchirí y que ha sido afectada por un muerto que realmente ha sorprendido a los vecinos. La lluvia se inició, nos dicen, aproximadamente a las 1.30 de la tarde, aún continúa lloviendo, pues dice yo que a mí no tiene dientes, pero esto es un desvío en un río que se encuentra en la parte superior de este distrito. Este huaico, sorprendió a los vecinos, bajó por la calle principal, por la calle San Martín de Santa Eulalia, y fue a sus pasos, digamos, disburcándose en diferentes huaicos. Unos ingresaron por las puertas traseras de las casas, prácticamente estorzando las puertas principales, buscando una salida para llegar a salir a Santa Eulalia. Hay pirinas afectadas principalmente, Patricia. La gente está aquí tratando de levantar muros con sacos de arena, considerando que la lluvia persiste, continúa aquí. Y según nos ha informado el coronel Baca, no se han reportado heridos, no hay daños a personas, no se ha reportado lesionados. Lo único hay viviendas afectadas y las precauciones que hay que tomar porque la lluvia continúa, como te repito, Patricia. La situación aquí, la población está bastante alarmada. Hay maquinaria pesada ya trabajando aquí. Nosotros estamos haciendo un recorrido por diferentes lugares de Santa Eulalia porque son diversas las viviendas afectadas y sobre todo tratando de que la población tome precauciones a partir de la presencia de las autoridades que se han dispuesto aquí. El propio alcalde de Santa Eulalia, Elías Llevaras, está movilizando al maquinaria pesada. Reiteramos, el propio ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vicarra, se puso en contacto con la autoridad y le ha ofrecido ayuda pronta por respecto a esa emergencia porque, como se sabe, es temporada de lluvias y hay precauciones que se tomaron. Se pusieron maquinaria pesada en diferentes puntos de este lugar considerando Borchirí, Chocica, Santa Eulalia, Matucana y la gente que está dirigiéndose para ayudar a poder desbloquear las vías que han sido afectadas por el huaico. Hay, digamos, gran cantidad de arena, de piedras, de tierra que están siendo removidas por la maquinaria pesada y que están tratando de solucionar en algo esta situación. Diga, ¿hay personas todavía atrapadas en plena carretera, en los vehículos? Nosotros nos hemos desplazado desde Dima hasta acá. En nuestro recorrido por la carretera central no hemos visto, no hemos visto nosotros, digamos, desescultadas en el tráfico. Nos dicen, hemos escuchado también, que hay gente que vino a pasar el domingo en los clubes campestres y se quedaron, digamos, sorprendidas por el huaico, se quedaron en los clubes para no poder, digamos, poniéndose a buen recaudo, pero no se conoce hasta el momento. Nosotros no hemos visto aquí en Santa Eulalia gente atrapada. Tengo gente que está tratando de reponerse luego de haber sido afectada por el oro y las piedras. Eso es lo que podemos nosotros señalar. Pero sí tenemos conocimiento que en otros puntos, considerando la emergencia, la gente ha preferido quedar sin el lugar donde se encontraba para poder, digamos, evitar cualquier circunstancia, digamos, normal o peligrosa. Bien, Din, gracias. Entonces, estamos a la espera también de los trabajos que se inician con la maquinaria que nos advertía ya el propio ministro en Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, en un contacto telefónico anterior, señalando que ya se dispuso que esta maquinaria pesada vaya a la zona a colaborar con los trabajos de limpieza. Gracias, Din, por esta comunicación. Retomamos el contacto más adelante. Tengo que hacer una pausa en 7.3 Noticias. Ya seguiremos monitoreando la situación en Santa Eulalia. Regresamos con más información.